DEMONIOS INTERNOS DEMONIOS INTERNOS, HERIDAS DE NAPIA LA VIDA DESGRACIA POR CULPA DE LA FAFA Por culpa de mi mala pata, no seas mala puta Me quedo tirado si me formo un par de petas Tengo mis colegas, el que me quiera, que me quiera El que no me quiere, que se muera El Red Bull me da alas, pero Guillermo no vuela Quiero a mi papá, a mi madre y a mi abuela A ver qué vamos a hacer pa' verla de otra forma Esta vida puta es como una condena Aunque tenga seis puntos buenos, como cualquier cosa El trabajo me agobia y no tengo novia Me la pelo como un cochinote que coño te espera Si veo a los que odio, mejor me cambio de acera Tú pierdes aceite, aunque no tengas un buga Yo no tengo buga, pero bufo de la buena En el New Forest piza 350 Con este calor me sudo hasta la sesera No necesito tu amor, yo me amo a mi manera Si no estás en las malas, que te follen en las buenas La vida es desgraciada por culpa de la fafa Bufo de la buena La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa La vida es desgraciada por culpa de la fafa